Yo no me voy a poner paso, a ver si se me va a volver a pirar. Yo ya lo he puesto. Tú no te la juegues, que ahora vivo la verdad. No. Pero guardate la repe luego, ¿sabes cómo se hace? Guardate la captura. ¿Tulu? ¿El qué? Dime yo. ¿Sabes cómo se guarda después? ¿La grabación dices? Si. No tengo ni puta idea. Yo me la coloco en el YouTube y luego la reenvío al móvil de... Dale a... Dale al share. Ajustes de no sé cuánto, duración del videoclip 60 minutos. Y ya lo tengo en 60 minutos. Vale. Pues luego cuando acabes la carrera le tienes que dar al share y al videoclip. Y lo subes a YouTube. Es fácil. Ahora seguro que saldrá lloviendo. Ojalá. No, no. Espérate. Le voy a decir que ponga sol. No te da tiempo ya. A ver si hay suerte Lole. No, 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 ni de pinta. Ay. Qué pena. Como llueva, me voy a caer en San Pancracio, tío. No quiero que llueva. Va a llover. Es que va a llover. Es que tiene que llover. Es Murphy. Siempre que se hace este cambio, sale lloviendo. Es la mítica, tío. No, no, no. Uff. Relaje. Upa. Dios, 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 Dios. Bueno, a ver lo que me pasa en esta carrera. Bueno, la salida me da un miedo. ¿Por qué me han puesto el último, tío? No lo entiendo. Pues no sé. Siempre se equivoca. No, no, no. No, no, no. Hay muchos tapones, ten cuidado Uy, que lento Si, iba lento esa gente Madre mía Pero madre mía, tío, por favor, espabilar Lo siento, Manuel, eh, pero es que no puedo Ya, 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 yo estoy sufriendo por no darte Si, a este está tú que lo paso Ahí me voy Dejado Bienvenidos... ¿Quién se osc hypocrite? • y ¿Quién se oscríbete? Oh, no lo sé TFT Good 97 стро segregation No, a ver, se va a fumar el Airs, el Mercedes, tío ¿Dónde la azul? ¿Quién hay ahí delante? Madre mía, tío, uff, qué pereza de carrera, tío El Christian este va roto, me parece, tío Nada, ahí se va a escapar el Santi, tío Joder Hay que adelantar, ¿eh? Es que no pasan, tío A mí me da coraje meterme ahí en medio ¡Adiós! Pues hasta luego todos, tú Muchas gracias ¡No! ¡Ay, tío! ¿Tiene la estrategia disponible en el PNF? ¿Tenéis Delta? No No Vale ¿Se ha bugueado el Sética o qué? No, no tiene por qué Lo siento, Manuel, ¿eh? Pero es que era un cachondeo Y ya has visto que no me quería meter por eso mismo Pues se ha nido 3 No, no, ya, no Meterte aquí que era jugar Ahora hay Delta, Delta, Delta Cuidado, Delta, Delta, ¿eh? Ahora sí, Delta Sí, sí Que digo Se han ido los 3 juntos, ¿sabes? Sí, sí Al final esa era la misma opción Quedarte detrás y esperar que fallaran Sí, pero es que iban muy lentos, tío Y, de hecho Le había dado a entrar en esa vuelta Para hacer un undercut super bestia, ¿sabes? Y quitarme los de encima Buah, yo estoy muy mal aquí siendo Red Bull, tío No, se lo han metido por delante, tío El Williams, tío Es que tienen mucha ventaja Los coches del final Porque no se comen tapones Ya está el típico Que no para, tío Buah, está mi compañero detrás, ¿eh? Ten cuidado O sea, del Bueno, ahora delante tuyo, claro ¿Tú es que puedes estar? Tercero Pero se te ha metido uno cuarto Que debe haber roto la primera vuelta Parado en la primera vuelta Sí, ahora se ha metido que iban Sí, porque claro Y vamos muy lentos Y ha remontado el tiempo ese De arreglar el alerón Por así decirlo O sea, irá el coche en esta vuelta Yo creo que no En la primera Pero en la primera Pues la primera vuelta Primera Lo hemos adelantado Y no ha contado Yo creo Ah, pues sí Mira, le ha caído la boca Joder, Markel Ves más lento, corre Avisa tú Que va adelante Con la auto Vale Para los neumáticos helados Tú, es imposible calentar este ritmo No, vamos a esperar Con la recta y todo Sí Joder Voy a romper Al final ¿Puedo relanzar hoy o qué? Tete Es que no sé qué ha hecho Ha pasado meta Y no ha relanzado todavía No entiendo Y encima va tolento, tío Es que me cago en tu puta madre Cuidado, Manuel Ah, ya lo ha pasado No sé qué coño pretende ese pavo, tío Matら ¿Qué? Tío Me voy a romper ¿Qué? 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Bandera verde! ¡Bandera verde! ¡No me cierres! ¡No me cierres! ¡Venga tío! ¿Por qué? ¡Qué asco! ¡Qué asco tío! ¡Qué te vas a tomar por culo tío! ¿Por qué alargas tanto la frenada? ¿Quién era? El puto William este ¿El Markel? Sí tío El puto Markel Ese salió primero en la relanzada Yo no sé qué coño haces aparte de tocar la polla Sinceramente Voy a comer la polla Ahora Payaso El coche que viene por detrás pierde unas tres décimas por vuelta Payaso Me ha hecho fundirme todo el puto Ese El gilipollas Y no No sé por si es tampoco de milagro Me ha ido ya a tomar por culo el Ese Manuel Baja la velocidad Nuestra delta es demasiado baja Y nos arriesgamos a que nos penalicen Y denunce el ritmo inmediatamente CSV acabando Enseguida sacan la bandera verde Mantén la delta positiva hasta las banderas verdes Vale, despejado Apurado eh cabrón No 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 Uf Me cago bien muerto No tiene nadie de draft Nuestro compañero de equipo nos saca 2,0 segundos Y me sancionan por adelantar un doblado, hermano Me cago en mis muertos, tío ¿Qué dices? Sí Espero que me la quiten, también te digo Gracias 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 Nos quedan 5 vueltas de combustible Gracias 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 Quedan unas 3 vueltas de combustible ¿Eres tú, hermano, el que está detrás mía? Sí Sí Vale, vale Te voy a dejar pasar porque tienes 3 segundos, así que... Y al delante igual, al delante porque no quiero ver Raspón, ¿eh? Te podría haber tirado el coche pero está muy loco No, no es que sea Yo tampoco he de tirar el coche porque hasta que... No tienes que intentar, vas a quedar delante de él, porque tiene 8 segundos Si, mientras me saqué más de 5 No, pero será por adelantar el bandera amarilla y se los quitaron Los 5 3 no No, no, no. Entonces, ya, con la mierda. ¿Qué es lo que hay sin doblan? Sí. Pero es apartado a villan, en teoría. El villan. Bueno, en principio he ganado. Buah, chavales. Bah. Nada de mierda, podría haber ya menos. La verdad, está guay. Yo creo que así tenía que haber acabado la primera. Bueno, Coloto, primero en verdad, ¿no? Lo tienen que quitar a los 5 segundos eso, ¿no? Sí. Tu compañero no tenía penalización. Bueno, tenía una de 3 y por eso he ganado, porque yo he quedado segundo. Bueno, pues para estar tanto tiempo sin tocar Fórmula 1 no me ha ido tan malamente, la verdad. Aunque no me la he liado, pero bueno. Para matarme en las dos carreras. A ver si la semana que viene me puedo colar otra vez. A ver, a ver. Bueno, chavales. Bueno, chavales. Yo me voy también, que es tarde ya. Venga, buenas noches. Venga, me alegro de hablar con vosotros. Nos vemos. Hasta luego, chavales. Adiós. 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 aral. Acción. 25 hints. C-O-N C-A-N C-C- ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!